Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá estamos en un nuevo episodio, un capítulo, o todavía no sé cómo le dicen, de Frenesía de la Granja Temporada de Huracanes. Seguimos con... ¿no, nivel de 27? Qué raro. Nunca sabía dejarlo de impar, pero bueno. Produce 3 pulitos calientes y ahorra 10.000. Mejor tiempo, 2 minutos 33 segundos. Por completar, 2.200 estrellas. Si queremos una copa de oro, tenemos que hacerlo en menos de 2 minutos 50 segundos, y nos darían 300 estrellas y una ficha. Y si nos pasamos el tiempo, que sería la copa de plata, serían 3 minutos 50 segundos, y nos darían solamente 100 estrellas. La verdad, no lo voy a estar complicado porque pensé que era menos. Pero como ahora no voy a dar ningún animal, eh... no sé, hay... compraré un... No sé qué comprar. Vamos a probar los artículos. ¿Por qué si hay que ahorrar 10? Acá va a hacer 2... sí, porque haciendo 2 es lo mismo. O sea... Lo que no quiero es gastarme toda la plata. Con lo que nos de este oso... Lo vamos a usar para comprar los 3 panes del perrito. Y... el agua, si hiciera falta. No creo que haga falta, pero... Pero... por las dudas. Y... este. ¡Eh... sin cada uno! Bueno... Enojate. Vamos a comprar 3 únicamente. Para... Para no comprar de más. O sea... Literalmente, de más nunca está. Pero... Quiero... Quiero... Agarrarlo aunque más se puede. Capaz que se haga en... No sé si... Sí... Capaz que en 2 minutos... 50 se haga. Vamos a ir vendiendo esto. No sé si el cerdo tiene nuevas manchas... O es mi pantalla. La verdad no sé limpiar mucho la pantalla. Espero que sea solamente el... El... La... La... La pantalla. Vamos a vender todo. No se puede vivir. Creo que vamos a tener que comprar otro... No sé. No. Vamos a comprar de este. Es caro, pero nos pagan bien. No se puede. No. No sé. No se puede. No, no. No es por qué. No se puede. No se puede. La máquina. ¿Cómo me molesta no tener... Demasiados altos como para cosas, igual es el bloque de plata, por lo menos el de plata lo llevamos Y ver si es complicado, o sea, no te pueden pedir 10, es muchísimo, creo No, vamos a esperar a veces, bueno, vamos a esperar más Y, 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 bueno Parece que no tenemos más spam Ahora sí ganamos esto, y ahora sí nos tienen que dar Mmm, no sé si llegan a la copa de plata No llegan O sí, o no, o sí, o no, o sí, o no, o sí, o no, o sí, sí, llegamos Eh, monedas, 12.847, bonificación, 2.300 estrellas, tiempo 3 minutos y 47 segundos, 0 fichas, mejor tiempo 2 minutos y 43 Estuve pensando, y, las fichitas estas, las voy a conseguir fuera de cámara y después se las voy a ir mostrando cuando ya las haya conseguido Porque, no es cada vez que juegas un nivel, sino que hay que jugarlo una y otra y otra y otra y otra vez Y la verdad que no quiero, eh, o sea, puedo estar jugando 5 veces el mismo nivel y no va a pasar nada O puede ser que la primera salga Entonces prefiero hacerlo fuera de cámara para no estar repitiendo siempre el mismo capítulo, ¿no? Después se las voy a mostrar cuando termine de conseguirlas, eh, hasta que me pidan, ¿no? Eh, nivel 28, atrapa 2 durones, atrapa 2 zoos, produce 7 partidos calientes y ahorro 6.000 Mejor tiempo 3 minutos y 13 segundos porque pretende 1.900 estrellas La copa de oro, 400 estrellas nos darían si la terminemos en menos de 3 minutos 25 y nos darían una ficha Y para la copa de plata, 4 minutos y 25 segundos y nos darían solamente 100 estrellas Que mierda, eso Acá me parece que van a empezar donde... Ahí está Pero mire que viene el cual de gallina que te va a... ¿Por qué tantas, boludo? Vamos a comprarle un salgo Un salgo Maybelllll Un salgo Vamos a sympathetic Vamos a empezar Oremos Uno Tienen la nariz rosa No me había fijado Vélemelo a las otras después que importan porque En si es molesto tener las gallinas Y vamos a pedir ¿Cuánto nos pide? 7, vamos a pedir 10 8, vamos a pedir 10 9, vamos a pedir 10 10, vamos a pedir 10 10, vamos a pedir 10 Tenazos Hele Dale, vuelve ¿Cómo grave fue esto? Ah, ya lo compré, lo tomo perfecto Y ahora vamos a comer Me da mucha intriga saber qué es esto Es como una casita Ah, no sé qué es Y mai, no sé Y ya está No sé qué es No sé, no sé, no sé No sé, no sé que sé Uy, no lo vi Moneda, bueno, nivel 28 Moneda 2273, bonificación 200 de ellas Tiempo 3 minutos y 40 segundos Ficha 0, mejor tiempo 3 minutos y 13 segundos Shadow Hola, hay alguien Newton Ricky Ricky, he visto al ser más Bish maravilloso que hay sobre la faz de la tierra Ricky ¿Por qué pegas tantas voces? Sian Se va a Pensarse que están robando A alguien Newton, no lo puedo expresar de otra manera El sentimiento que inunda mi corazón Lo escuchas latir Siento como si me fuera a salir El pecho Del pecho de un momento a otro Ricky, oh, ya sé lo que se te ocurre Te has enamorado Ven conmigo Voy a arrojarte un cubo de agua fría en la cabeza Ya verás lo rápido que se te pasa Re malo Bueno, por atrapar los 100 osos nos dan 8 fichitas Viola Y otro no No ¿Y qué nos pide? Aumentar Esto es bien Aceptar Bueno, hacemos el último nivel Y después sacamos las fichitas Nivel 21 Produce yo por estos créditos Y ahorra 20.000 Mejor tiempo 2 minutos 58 segundos Por cometer 4.700 estrellas Parte de la copa de oro En menos de 4 minutos Nos darían 400 estrellas Y una ficha Y si lo hacemos en el último momento Nos darían solamente 100 estrellas Bueno, por fin Algo Decente, boludo 4 cerradas son 5 Yo sé cuánto Atrapen al oso Mientras el oso no te haga oso Tu huevo en el chiste, ¿no? Vale, sí Para Eh 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 Esa, antes de que grita ¡Suscríbete! 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 que no estoy estúpida. No, no soy la que acabaste. Bueno, lo hicimos bien. Ahora tendremos las fichitas. Ay, por luna. Este era para un proyecto rososo. Bueno, vamos a ver para seguir. Che, ¿qué es lo que nos está tocando una racha buena? Porque ya tenía que decir. No dijimos nada. No sé si nos darán las estrellas para poder mejorar lo que queramos o es... o las dejamos para... para alguna cosa que tengamos que mejorar bastante grande. Che, trevo de seguida. Bien. Y la última nos da... Bien. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.